que lo que mi gente estamos en otro nuevo vídeo ustedes saben a ver si las llamo hay par de negras en el aire con le damos un bulto la estrellita de nosotros que vamos a volar la verdadera para que nos llevamos ayer eso se va de una vez no hay que molestarlo mucho para que huele solo hay que molestarlo mucho para que huele mi gente y bonita que se ve la pampera se quedó a agarrar la cola se quedó a agarrar la cola ya eso es me gusta suscriban se activan la campanita notificaciones dejen su like hay par de negras miren una ya esa es la del menor allá que no quiero que le hagan guiso pura a la otra señora va a seguirse porque esa está ahí molestando la otra negra que está ahí hay mucha negra ven ya la estrella no sólo está allí en el aire ya miren qué linda se van parís de nosotros no la llevamos se fue ayer llevando y que quede y la blanca que regalamos ahora estamos con esta planta o de una vez así de una vez así apodando en eso es lo que callando mi gente de una vez en regala de cabeza tú sabes para de una vez partir de seguir lo que nosotros no damos en eso o por la otra se está metiendo se quiere meter la otra hay que lo que hay estamos casi enredados vámonos cuidado que la otra está tirando saco de cabeza se desenredaron estamos en la geo mi gente denle me gusta al vídeo compártanlo con sus amigos que estamos miren como que se mete eso la lleno picante hay ahora sí ahora sí ahora sí vamos ya 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 tú la tienes holgada ya vamos vamos a ver que la tienen a holgada eso eso es que lo que la tienen a holgada una vez hoy mira como que la traen mira como que la trae mira como que la trae mira como que la traen pega y te que viene bien a holgada que vienen no bulto mi gente sobre nosotros que lo que es lo que amangamos ya esa es la vuelta que fue lo que nos llevamos déjame ver déjame ver mi gente que esta gente está en el tan grande que fue lo que nos llevamos que fue lo que nos llevamos la web vela a una negra una negra no bulto mi gente una negra pues eso fue de una vez uno de que que di que se me mató y que lo que más tú no perdona una vez que una vez quita el libro a la gente no es un bulto con la pamparita de nosotros esa roja loco no traigo suerte no bulto esta roja está todo loco no bulto loco vamos para arriba a prototín guía esa vaina mira es un pico durísimo ahí está hecha hasta con hilo gangorra como la la para arriba un volar la pie arriba donde se redando mi gente ya la desenredaron la planta se nos bulto bueno mi gente subimos para arriba ustedes saben a volar ahora para poder verla bien la chico hace a volar la estrella de nosotros la que nos llevamos la niña ya con ella no me llevo para ella no se va de una vez loco y no hay que coger lucha para volarla cuidado se mete para todos lados p Ah, queman la chichigua, se la quemaron Venla ya, mi gente, donde está Ella baja en los bajos, en los bajitos, ella la pequeña y duro que bajó Es de penca, que yo ya mismo en su casa Está volando el rizón para acá Oh, y tú estás lejeando con esa gente Esa gente está en todo conmigo La verdadera planta Ustedes me gusta, mi gente, el video, suscríbanse Si es la campaña de notificaciones Apoyen el contenido Y tú estás lejeando conmigo La verdadera planta Hay padres de chichigua Y mira para allá Hay padres de lajeando también No gusto Están en lajeo, lajeo por allá Nosotros también Nosotros siempre andamos en lajeo Siempre Con quien sea hacemos un guiso No andamos en nada de eso Vamos a ver que los ojos, ¿qué? Con las que están por ahí No gusto De esas maneras los que están ahí Tienen que estar azotadísimos No gusto No la planta No gusto Ay, ay Mi madre Bueno Allá Un alta Un guiso de mi gente Tengo un guiso de mi gente No se ven Es transparente Miren la isla Ya andudo transparente Miren uno Donde va Ay Acá Estaba de cocotá Se le fue a la otra transparente Se le sacó a la transparente No gusto Nosotros estamos aquí Con la de nosotras Cuarta Allá vamos Que lo que En la G O la G Ay A ver Él se vuelve como loco Cuando va la chichigua Acerca de él Que Él Sí Ya la bajó Ya la bajó Yo lo dije Él se vuelve como loco Cuando está con él La chichigua Ella es ahí Ella vuela Porque es grande Es grande A ver Hoy viene la planta De nosotros La verdadera estrella Ahí se enredó Llegó a enredar la planta No gusto Ya Ya se desenredó Ya Ya lo que está En volaje Ay En alta La verdadera planta De nosotros Mi gente Denle me gusta El video Suscríbanse Escribe la campanita De notificaciones Compártanlo Con sus amigos Sus redes sociales Facebook Instagram Todas sus redes sociales Apoyen el contenido Mi gente Adiós Ahí Te la quemó Loco Se la llevaron El menor Se la llevó Se la llevan Los menores Se la llevan Los menores Loco La llevaron Por donde nada Tranquilo Que los menores Están activos Cuidado Cuidado Loco Trátala suave Esa es la más bonita Que tenemos Verdadera planta Y abuela Esto está claro Eso vuela De una vez Loco Eso nos ronca Para volar Eso nos ronca Para volar Acá andaba Domingo Domingo De coronel Bueno mi gente Suscribanse Ustedes me gusta Ustedes saben Mi gente Hasta el próximo video Aquí están los menores Allá abajo Los bultos Activos Lajeando El rifón Activos Ustedes saben Mi gente Hasta el próximo video